¡Aaaaaaah! ¿Goku en Jujutsu Kaisen? Ok, para comenzar esta teoría loca debemos crear una excusa para que Goku viajara a tal dimensión para conseguir sentido en esta historia. Eh, tengo una idea. Comenzamos. Esta historia comenzaría poco más de medio año después del torneo universal. Goku estaría entrenando en el planeta de Bills, acompañado de la tutela de Whis. Goku cargaría un poderoso Kamehame para atacar a su maestro, pero de repente aparece una energía gigantesca. Era nada más y nada menos que el mismo Daichikan, mismo que informa que el rey Senosama solicitó la presencia de Son Goku. Goku confundido preguntaría por la razón, a lo que Daichikan responde que era un asunto delicado. Para ser más específico, los múltiples viajes del tiempo a conveniencia. A lo que Goku repetiría, viajes en el tiempo. Daichikan explicaría, los habitantes del universo 7 han roto las reglas universales. Al viajar a través del tiempo a conveniencia sin ningún permiso, no era solo uno o dos. Fueron muchas las veces que los terrícolas del universo 7 hacen esta práctica. Además, no solo viajaban a través del tiempo, sino que también lo manipularon. Goku tendría una idea de que se refería al sacerdote, ya que esta situación del viaje en el tiempo comenzó desde que Tron del futuro viajó al presente para salvar el planeta de Freezer. Daichikan dice, señor Goku, por favor acompáñeme al palacio de Senosama, donde se le informará con más detalle. Pero antes, déjeme decirle que sus acciones y palabras determinará si el planeta Tierra tal como lo conoce, sigue existiendo o deje de existir. Goku pondría una cara más seria. El Saiyajin acepta acompañar a Daichikan, estos desaparecen. Wink pondría una cara de decepción y dice, vaya, y eso que el señor Bills les advirtió varias veces. De repente se escuchan grandes explosiones. Esos cinco meses de siesta no fueron nada. Por fin despierta, tengo que informarle de algo que acaba de suceder. Goku llega al palacio junto a Daichikan. Los dos Senosamas gritarían el nombre de Goku alegremente. Goku saludaría con una gran sonrisa. A lo que Senosama dice, Goku, como eres mi amigo, quería que escucharas mi decisión. A lo que un confundido Goku preguntaría de qué se trata, el otro Senosama habla. Hemos decidido exterminar el planeta Tierra junto con todos sus habitantes. Goku contesta nervioso, pero ¿por qué? Senosama explica, las constantes violaciones por el viaje en el tiempo a conveniencia están siendo un problema. Goku responde, pero ¿por qué dices eso, pequeño-chan? Incluso gracias al viaje en el tiempo pude encontrarte un buen amigo. Los dos Senosamas se miran y al mismo tiempo dicen, ¡Tienes razón! Daichikan dice, Así es, y te lo vuelvo a agradecer de nuevo. Esa es la razón por la que no fueron castigados anteriormente. Sin embargo, solo en este último mes, se han registrado ocho nuevos viajes en el tiempo desde el planeta Tierra. Y como consecuencia, han dejado muchas brechas abiertas en el espacio-tiempo. Goku repite, brechas, a lo que Daichikan explicaría con un tono más serio. Sí, estas brechas están conectadas con el Universo 7, con algún otro lugar del multiverso. Esto podría causar una catástrofe universal. Daichikan procede a abrir un mapa holográfico, que muestra múltiples universos de otros multiversos siendo afectados entre ellos. Yujutsu Kaisen, Goku le pide a Senosama como favor que no acabe con el planeta Tierra. Y se ofrece a solucionar el problema que se ha causado. Senosama lo pensaría por unos segundos, y luego aceda la petición de Goku. Senosama dice, Como somos amigos, te daré la oportunidad de arreglar este error. Pero déjame avertirte, que cuando más tiempo pasa, más podría dispersarse las brechas por todo el Universo 7. Y ya no solo resolvería el problema eliminando el planeta de donde provienen estas anomalías. Sino que también tendría que eliminar el Universo entero. Daichikan le explicaría a Goku, que tendría que eliminar las nuevas ocho brechas esparcidas por todo el multiverso. Y si lo logra, podrá regresar a su Universo. Daichikan explicaría un poco más sobre los problemas universales que podrían ocurrir, si no se hace nada de inmediato. Goku solo entendería que tendría que destruir las ocho brechas para mantener su planeta a salvo. Daichikan abre un portal. Daichikan dice, En este mundo está la primera brecha. Goku camina hacia el portal, pero antes de entrar. Daichikan dice unas últimas palabras. Señor Goku, algo más. Si llegase a morir en alguno de estos mundos, déjeme decirle que todos olvidarán los recuerdos que tienen con usted. Su existencia desaparecerá por completo, como si nunca hubiera nacido. Goku mira con cara de preocupación a Daichikan. El Saiyajin mira el portal diciendo, Muy bien, iré. Goku entra en el portal. El Saiyajin llega al mundo de Jujutsu Kaisen. Goku estaría en Tokio cerca de la escuela de Jujutsu. Este se encuentra cara a cara con Yuji Itadori y Satoru Goyo. Pero, ¿Quién eres tú? Por otro lado, Whis fue informado por el mayor de los detalles de todos los hechos por Daichikan. Después de que Whis le pasó la información al dios destructor, estos deciden ir inmediatamente al planeta Tierra. Para ser más exacto, a la corporación cápsula. Vegeta es el primero en verlos, pero si es Whis y Bills. Bills dice, Vegeta, necesito ver a Bulma. Es urgente, así quédate presa. Vegeta preguntaría por qué querían ver a Bulma. Bills, con una cara muy seria y algo enfadado, dice, Obedece. Trae a Bulma de inmediato. Vegeta obedecería quedando intrigado. Bulma hace su aparición. Bulma dice, ¿Ah? Pero si es el señor Bills y el señor Whis. ¿Pasa algo? Vegeta sentiría una aura amenazante. Whis advertiría a Bulma que cuidara sus palabras y respondieran con toda sinceridad. Bulma se pondría nerviosa. Bills pregunta, Responde, ¿Acaso eres tú la humana que ha estado viajando en el tiempo constantemente? Bulma se pondría muy nerviosa y trataba de desviar la conversación. Bills dice seriamente, Responde. Vegeta sentiría el ki amenazante de Bills. Vegeta grita, Bulma responde a la pregunta del señor Bills. Bulma admite haber viajado en el tiempo varias veces este último mes. Seguidamente de esto, Bulma haría muchas quejas, incluso culpando al dios por cosas estúpidas. Y al final le ofrece mucha comida como disculpa. Bills se acerca a Bulma. Y la bofetea suavemente golpeando su cara, desviándola a un lado. Vegeta se sorprende al ver tal escena. Whis le abierta a Vegeta que se lo piense dos veces antes de tomar cualquier acción. Bulma se enoja y arremete contra el dios. Bills levanta su mano produciendo energía del Hakai, apuntando a la cara de Bulma. Vegeta grita, ¿Qué planeas hacer Bills? Bills responde, Ya he soportado muchas veces tus estupideces. ¿Quién te crees que eres? Para desobedecerme o levantarme la voz. Recuerda que yo soy el dios de la destrucción de este universo. Vegeta preguntaría nervioso, ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y por qué todo esto de repente? Whis explica, Señor Vegeta, recuerde que el señor Bills y yo las advertimos varias veces sobre el viaje en el tiempo. Sin embargo, todos decidieron ignorarnos. Y ahora, por culpa de la señora Bulma, este planeta, o más bien, todo el universo está en peligro. Vegeta se sorprende al igual que Bulma. Contésteme señora Bulma, ¿Fueron ocho veces que usaste esa máquina en el tiempo? ¿O me equivoco? Dime, ¿A dónde fuiste? Bulma respondería nerviosa, que solo estaba construyendo una máquina que pueda viajar en cualquier parte de los mundos y el tiempo. Las veces que viajé en ella, eran solo pruebas para perfeccionar mi creación. A lo que Vegeta dice, Pero Bulma, ¿Cómo pudiste hacer eso después de que nos advirtieran lo peligroso que es usar el viaje en el tiempo? A lo que Bulma respondería que lo sabía y que lo sentía, pero se defendería diciendo que ella es una científica. Hacer una máquina como esa podría ser un punto de inflexión para toda la humanidad. Whis continuó explicando como decía, Debido a esos viajes de prueba que la señora Bulma mencionó, se han creado ocho grietas en el espacio-tiempo, que Son Goku ahora mismo está tratando de destruir para salvar este planeta. ¿Qué Kakaroto qué? Whis dice, Mi padre fue el que descubrió todo esto. Reconozco que me avergüenza no haberme dado cuenta antes. Él mismo fue quien me advirtió que estas brechas están conectadas al universo 7, con algún otro lugar del multiverso. Y no me refiero a este. La mayor de las preocupaciones es que esto podría causar una catástrofe universal. La forma más rápida de arreglarlo fue destruir este planeta con todos sus habitantes para que las brechas desaparecieran, ya que los viajes vienen de aquí. Son muy afortunados de que el gran rey Senosama tenga a Goku en alta estima y decida informarle de la situación antes de tomar una decisión. Pero lo cierto es que cada segundo cuenta a partir de ahora, ya que las brechas podrían disparcerse por todo el universo. Y Senosama se verá obligado a destruir todo el universo 7. Vegeta no podía creer lo que estaba escuchando. Bills dice, Tu desobediencia y responsabilidad tendrán que ser pagadas con tu muerte y la destrucción de este planeta. Bulma temblaría de miedo. Vegeta se para frente a Bulma. Vegeta enfrenta a Bills diciendo, Incluso, si Bulma es responsable, no dejaré que la lastimes. Bills con cara seria responde, Entonces Vegeta, dime, ¿Tú serás quien reciba el castigo? Recuerda, que sigues siendo un ser insignificante frente a mí. Whis explica, si el universo 7 desaparece, el señor Bills también desaparece. Por eso está tan enojado. Bills baja la mano. Bills se eleva al cielo, destruyendo por completo a la corporación Cápsula. Que esta sea la última vez que idiotas como ustedes me falten el respeto así. Ah, no importa que haga, no cambiará nada. No me costaría el más mínimo esfuerzo destruir este planeta con todos ustedes dentro. Pero, esta es una prueba que Senosama sometió a Son Goku. Así que no interfiré. Todo está en manos de Goku nuevamente. Pero antes, déjame advertirte Bulma, que si Goku falla, considérate la humana que sacrificó todas las vidas del universo 7 por una máquina estúpida. Bulma estaría de rodillas y entre lágrimas diría, nunca pensé en causar todo esto. Vegeta pregunta, señor Bills, dígame, ¿qué podría pasar si no se cierran las brechas? Como dije antes, las brechas están conectadas con otros mundos muy diferentes al nuestro, fuera de nuestro multiverso. Si no se hace nada, entrarían fácilmente seres de otro multiverso al nuestro. Seres, con poderes totalmente desconocidos, así como sus intenciones. En otras palabras, podríamos estar dirigiéndonos a una guerra multiversal. Es por eso que si uno o todos los doce universos deben ser eliminados, Senosama, no dudaría. Bills dice, Wizz, es hora, vamos a buscar las brechas. ¿A buscar las brechas? Así es, las ocho brechas deberían seguir en este planeta disperso. Incluso si no podemos destruirlas desde aquí, podemos trabajar en tratar de hacer que no se dispersen tan rápidamente fuera del planeta, ganando más tiempo. No, claro que no es un hechicero. Es más, nunca te había visto. Goku se presenta como normalmente lo haría con cualquiera. Goku sonríe, claro que no, ya que vengo de otro universo de una dimensión diferente a esta. Goyo sonríe, esto suena interesante. Yo soy Satoru Goyo, y él es mi alumno Yuji Itadori. Parece que tenemos un problema compartido. Goyo en su mente pensaría lo extraño que era la energía del tipo frente a él. Goyo dice, parece ser fuerte. Dime, ¿te gustaría mostrarme tu fuerza luchando un poco conmigo? Goyo había estado interesado en la rareza de Goku. Goku al escuchar la propuesta de Satoru Goyo, aceptaría emocionado. Goku dice, se nota que eres fuerte, sin embargo, tu ki es muy extraño. Goyo pondría una cara de confusión al escuchar el término ki. Goyo responde, ¿Ki? Me imagino que te refieres a mi poder. Déjame informarte que en este mundo lo llamamos energía maldita. Ahora te lo mostraré. Prepárate, Son Goku. Goyo suelta un rojo tomando por sorpresa a Goku. Todo es destrozado por el gran poder de Satoru. Itadori asustado pregunta, Pero, maestro, ¿no cree que se pasó un poco? Dudo mucho que esa persona haya salido con vida después de ese ataque. Goyo sonríe, Querido alumno Itadori, déjame decirte que yo jamás le pediría a un ser débil luchar contra mí. Todo el polvo de los escobros desaparece, apareciendo la imagen de Goku protegiéndose con sus brazos del ataque. Impresionante. Pudo resistir un ataque directo del maestro Goyo. Goku sonríe desapareciendo. Goku aparece detrás de Goyo e intenta golpearlo. Pero este se sorprende al no poder tocarlo. Goku nuevamente intenta atacar en varios puntos, pero sigue sin poder conectar un solo golpe. Y Itadori dice, Ese tal Goku es muy rápido y muy fuerte, pero la pared del infinito está a otro nivel. Goku detiene sus ataques. Goyo explica, A esto se le llama infinito. Cualquier ataque a mi persona se ralentiza hasta el punto de que sea imposible tocarme. Goku se mostraría algo confundido. En otras palabras, soy un imán y todo lo que me rodea también es un imán. Si unes dos imanes del mismo polo, lo que consigues es que se empujen entre sí. ¿Ahora lo entiendes? Es decir, nunca podrás conectar un solo golpe. Solo yo puedo decidir qué o quién me puede tocar. Goku responde, Entiendo, es una técnica de defensa poderosa, pero ¿no crees que es aburrido? Si pasas todo el tiempo así, tampoco tú podrás pelear. ¿O me equivoco? Goyo sonríe, Claro que puedo. Goyo se quita la venda que tapa sus ojos. Goku emocionado dice, Muy bien, entonces ahora mismo destruiré tu defensa. Goku se convierte en Super Saiyan. Y Tadori estaría muy sorprendido. Pero, ¡qué espectacular! Sus músculos crecieron tres tallas más. Y además, ahora es rubio. Veo que te volviste más fuerte. Sabía que tenías algo oculto. Goku usa el Super Saiyan 2. Creo que se volvió a transformar. Pero ahora, Rayos cubre toda su aura y su apariencia es mucho más agresiva. Además, ¿qué es toda esta presión que siento? Goku se pone en posición para ser el Kamehame. Goyo estaría muy sorprendido por la gran cantidad de energía que Goku crea en sus palmas. Goyo dice, Son Goku. Esfuérzate, ya que yo responderé con algo sumamente poderoso. Y Tadori sorprendido dice, No me diga que usará ese ataque. Goyo crea su ritual para poder usar púrpura. Tadori sorprendido dice, Los dos atacan simultáneamente provocando una gran explosión a diestra y siniestra. Goku dice, Vaya, eres muy poderoso. Los diferentes mundos son espectaculares. A lo que Goyo respondería con una gran sonrisa. Y tú no te quedas atrás. Ese ataque realmente me sorprendió. A lo que Goku con una mirada más seria le dice a Goyo que es realmente fuerte, pero que sabe que no peleó con todas sus fuerzas. Todo esto pasaría con Tadori de fondo petrificado de la sorpresa. Goyo con una cara más seria dice, Goku, no hace mucho tiempo hemos sentido grandes poderes abrumadores que aparecen y desaparecen pero curiosamente no ha vuelto a aparecer. Me dispuse a investigar un poco pero no pude volver a sentir rastro de esas energías. Goku responde, esa debe ser la brecha que une este mundo al mío. Tengo que encontrarlo y luego destruirlo si no, todo lo que conozco desaparecerá. Goyo se acercaría unos pasos a Goku y dice sonriendo, Muy bien, ¿qué te parece si nosotros te ayudamos a encontrar lo que buscas? Si prestaste esa atención, ya te habrás dado cuenta que esto es una escuela, una escuela que yo dirijo con estudiantes muy fuertes. Aún no están a mi altura pero hay muchos que tienen la capacidad. Todos nosotros te ayudaremos a buscar eso que tanto buscas, pero a cambio, únete a nosotros mientras cumples tu objetivo. Goku aceptaría casi inmediatamente. Así que ya eres un nuevo compañero. Goku conocería a la mayoría de estudiantes y profesores pero aún así por propia cuenta buscaría la grieta por todo el lugar. Ese mismo día, un 31 de octubre a las 21 horas, un velo apareció en Chinua, Tokio. Todos los humanos fueron capturados por el mismo. Todos los hechiceros pondrían manos a la obra para investigar y dar solución al problema. Igual que la serie, los responsables querían la presencia de Satoru Goyo. En medio de la multitud, Satoru Goyo hace presencia entrando al velo. Goyo haría un reconocimiento por todo el lugar y se habría dado cuenta inmediatamente qué es lo que los responsables buscaban. Goyo preocupado dice, esta energía es. Por otro lado, Itadori estaría muy sorprendido y angustiado al enterarse de que su maestro hará todo el trabajo solo. Itadori pediría apoyarlo. Goyo baja a la estación del tren encontrándose con maldiciones poderosas. Parece que tenían todo preparado. Ahora mismo acabaré con todos ustedes. Hogo responde, espero y no salgas corriendo al ver esto. Hogo, la maldición muestra un objeto o algo inusual. Se trataría de la brecha que Goku buscaba. Eso es. Hogo dice, me imagino que un hechicero de tu calibre pudo presenciar la energía de esta cosa. Goyo responde, así es. Hace siete días pude presenciar un gran poder que aparecía y desaparecía una y otra vez. Mientras el tiempo pasaba, esa energía era mucho más fuerte. Pero cuando me dispuse a investigar, esa energía desapareció por completo y al siguiente día apareció ese hombre. Hogo repite, ¿Ese hombre? Un amigo que acabo de conocer. Alguien sin importancia. Ahora entiendo. Ustedes fueron los idiotas que se adueñaron de ese cubo. Pero, ¿Cómo hicieron desaparecer esa energía así tan de repente? ¿Y qué harán con ese poder? Una de las maldiciones explica que al parecer ese cubo se trataba de una entrada a un mundo desconocido con un gran poder. Hogo dice, hemos investigado de todo para entrar o siquiera a ver qué hay dentro de ese cubo. Pero lo único que pudimos ver dificultosamente es un gato morado del otro lado. Sin embargo, es imposible comunicarnos o hacer algo. Al parecer, este cubo necesita una llave o algo para poder usarla como un portal al mundo que nos enseña. Hoyo dice, qué interesante, pero aún no contestan a mi pregunta. Hogo grita, malditos hechiceros, hoy será el día en que todos ustedes mueran. Hogo, con las otras maldiciones, absorbe la energía del cubo, aumentando su poder de una manera exponencial. Hemos estado absorbiendo la energía de este cubo poco a poco, ya que si lo hubiera absorbido de golpe, tal vez nos hubiera matado por el increíble poder que tiene. La razón por la cual desapareció esta energía es por el velo. Ahora entiendo. Hogo explica, cuando encontramos este cubo levitando por los cielos, nos adueñamos de él y obviamente sabíamos que su poder atraería a cualquier hechicero, así que fabricamos un velo para cubrir su presencia. Hogo grita, Satoru Goyo, tú serás el primero en probar el poder de lo desconocido. Hogo, salta a atacar a Satoru Goyo. Goyo, activa su barrera. ¿Acaso no lo entendiste bien, Goyo? Ahora que hemos absorbido la energía del cubo, somos muchos más poderosos. Tu barrera no nos detendrá. Hogo avanza con una velocidad sorprendente y con un grito feroz lanza una onda de energía maldita hacia Goyo. La barrera del infinito absorbe la energía, pero la intensidad del ataque hace que el aire alrededor de Goyo se distorsione. Tus ataques no lograrán hacerme daño. Mientras Goyo está ocupado manejando la onda de energía, Hanami, Dagon, otras maldiciones se acercan desde diferentes ángulos. Hanami utiliza su habilidad para manipular la naturaleza, haciendo que árboles y plantas gigantescas surjan del suelo, atrapando y limitando los movimientos de Goyo. Hanami grita, Mientras te concentras en Goyo, nosotros te atraparemos. Dagon dice, No te olvides de mí. Dagon lanza tentáculos de agua maldita que emergen de una grieta en el suelo, intentando atrapar a Goyo. El ataque es rápido y cansa imparable. La presión constante y la combinación de ataques coordinados comienzan a desgastar la barrera. Mientras Goyo se desplaza para evitar los ataques, Goyo comienza a concentrar una enorme cantidad de llamas malditas. Su habilidad con el juego se intensifica, creando una explosión de llamas que lanza directamente hacia Goyo. La intensidad del juego es tan alta que la barrera del infinito de Goyo empieza a vacilar y a romperse bajo la presión del ataque. A medida que la barrera se debilita, las maldiciones intensifican su ofensiva. Hanan y Dagon siguen atacando con una combinación de poderes terrestres y acuáticos, creando un bombardeo constante de ataques que desgastan aún más la barrera. Con un último esfuerzo, Hogo canaliza toda la energía absorbida en una explosión masiva. Un ataque que combina juego y energía maldita en un solo golpe. La explosión envuelve a Goyo, mismo que intenta mantener su barrera en un intento desesperado en protegerse. La explosión logra romper la barrera de Goyo, la cual se desintegra bajo la presión del ataque. Goyo es lanzado por el aire, claramente debilitado. La brecha de energía ha demostrado ser demasiado poderosa, incluso para él. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Nosotros ahora tenemos el poder del cubo. El infinito ahora no es rival para nuestra energía maldita combinada. Después de esas palabras, desaparece Kenyaku. Tenía como plan B encerrarte en la prisión confinadora, pero el poder de ese cubo es más que sorprendente. Goyo en el suelo vería a su mejor amigo de pie enfrente. Dejémonos de estupideces, ahora acabaré con ese hechicero. Hogo sigue absorbiendo energía del cubo creando una gran flecha de fuego apuntando a Goyo. Kenyaku dice, sé que estás confundido, me gustaría seguir apreciándote un poco más, pero es mejor darnos prisa. Goyo grita, ¿Quién demonios eres? Mis ojos dicen que eres Uguro Geto, pero mi corazón dice lo contrario. ¡Responde! Kenyaku sonríe mostrando su verdadera identidad, para que seguidamente, Hogo remate a Goyo. ¡Muere Satoru Goyo! En ese mismo momento, Goku hace su aparición golpeando a Goyo y estafándolo contra la pared. Kenyaku se sorprende al igual que las otras maldiciones. Pero qué fuerte. Estos malditos hechiceros no tienen fin. Majito transforma y mata a muchos humanos frente a los ojos de Goku. Provocando una gran ira en el Saiyajin. En su maldito. Y este es el primer capítulo de la primera brecha. Muy pronto les traeré el siguiente. Pero no se preocupen, el día sábado traeré el siguiente capítulo que pondrá fin a esta brecha. También mencionar que estaré subiendo un video semanal, sea día miércoles o sea día sábado. Y si Dios lo permite, puede que hagan semanas donde suba dos videos semanales. Uno el día miércoles y el otro el sábado. Todo se tratará de cuánto tiempo disponga. Sin más, si quieren saber más de la serie o preguntarme cualquier cosa o incluso darme una idea de cualquier teoría, pueden ir y escribir en mi página de Instagram donde les estaré respondiendo a todos. Sin más, también estaré leyendo los comentarios en este video. Déjenme saber qué tal les pareció esta historia. Por cierto, si quieren la continuación de cualquier historia de este canal, déjenme saberlo también. Bien, posiblemente los retomaré y los traeré de vuelta. Sarcel se despide.